Estamos hablando de tutelar un derecho y al momento de tutelar un derecho usted tiene un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo debe tener sanciones. Lo que sí se ha hecho es crear un órgano que sustituiría a las funciones de la superintendencia. ¿Por qué? Los medios se han quejado que actualmente cómo funciona el sistema. Todo el proceso administrativo está diseñado para que usted no tenga otras instancias o otra facultad más que la visión de la superintendencia. Voy a llevar este trabajo hacia el interior de mi bloque para poderlo debatir y yo apoyo también que haya un consejo ampliado para poder discutir.